Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que en su cuenta de Instagram con más de 88 millones de seguidores, la reconocida y hermosa cantante barranquillera Shakira suele publicar las fotos y videos que le ayudan a promocionar sus canciones y en los que se pueden ver sus actividades diarias, tanto personales y con sus hijos como profesionales. En esta oportunidad, en la tarde de este miércoles 9 de agosto, la cantante quiso recordar que su más reciente canción llamada Copa Vacía y la cual hizo junto a su compatriota Manuel Turizo, está hecha para sentirla y bailarla con las caderas, las piernas y los brazos. La artista publicó un video en el que baila su canción e impresionó por lo cautivadora, joven y bella que se ve. Además muchos consideran que no se le han olvidado los movimientos que tanto le ayudaron a hacerse reconocida en los inicios de su carrera, sus movimientos de cadera. Shakira hizo su baile luciendo un crop top de color negro, de manga larga y cuello cerrado, el cual llevaba toda la tensión a su abdomen por las dos cintas que salen de este y lo rodean. Además lo complementó con unos leggings del mismo color y de tiro alto, que hizo que se le resaltara toda su bella y tonificada figura. En cuanto a su cabello podemos ver que Shakira quiere volver a sus crespos y tiene su melena un poco más ondulada. Además el maquillaje es muy natural y la hace ver tan linda como relajada. De hecho la barranquillera publicó nuevamente el challenger de Copa Vacía, pero esta vez está acompañada de una de sus bailarinas. Las dos mujeres se mueven al ritmo de Copa Vacía. Se sabe por el look de Shakira que es la continuación del vídeo que publicó en el día de ayer. Dejando a sus más fieles seguidores boquiabiertos, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!